Más que una opinión personal para no inclinar la balanza en un tema tan sensible y que es de interés nacional y obviamente del Estado, creo que corresponde a la sociedad, a las mujeres mexicanas y tabasqueñas, a los legisladores captar ese sentir y de manera incluyente que sea una decisión que tomemos entre todos. No es la decisión de un gobernante la que debe de pesar en un tema de esa naturaleza. Ninguna sociedad y ningún gobierno puede mantenerse ajeno del sentir del propio pueblo y de la propia sociedad. Así que el tema está en la escena nacional. Nosotros no nos opondremos a lo que se decida al interior de las cámaras.